Los que ampliaron el canal de Panamá Son los guanacos Los que repararon la flota del Pacífico En las bases de California Son los guanacos Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala México, Honduras, Nicaragua Por ladrones Por contrabandistas Por estafadores Por hambrientos Los siempre sospechosos Los que lloraron borrachos por el himno nacional Bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte Los primeros en sacar el cuchillo Los reyes de la página roja Los que nunca saben nadie de dónde son Los mejores artesanos del mundo Los que murieron de paludismo En el infierno de las bananeras Los arrimados Los arrimados Los mendigos Los marihuaneros Juanacos Juanacos Mis hermanos Mis hermanos Hace 500 años Hace 500 años Desde la invasión española Al continente americano El pueblo salvadoreño Ha sido explotado Y masacrado Por minorías oligárquicas Con poder militar A principios del siglo XX Grupos de campesinos Estudiantes y obreros Comienzan a organizarse Pidiendo pan, tierra y trabajo Durante el mandato de Enrique Araujo En 1912 Los niveles de organización Del pueblo son mayores Ya que en este periodo Se dieron ciertas libertades populares Meses más tarde El general Maximiliano Hernández Martínez Da un golpe de estado Para convertirse en dictador Y aumentando la represión existente El pueblo llega a su límite Y el 22 de enero de 1932 Se inicia la insurrección popular Alrededor de 30 mil personas mueren Entre ellos Líderes de la Federación Revolucionaria De los trabajadores salvadoreños Incluyendo Agustín Farabundo Martí A finales de los años 70 Durante el gobierno Del general Carlos Humberto Romero Los niveles de represión aumentaron Afectando a todos los sectores Del pueblo salvadoreño Incluyendo sacerdotes De la iglesia católica Después de tanta matanza Y masacre En contra del pueblo salvadoreño Para el 22 de octubre de 1979 El gobierno y el ejército salvadoreño Asesorado por el gobierno de Estados Unidos Deciden darse un autogolpe de estado Para en esta forma Debilitar el movimiento popular Que exige justicia Y un estado de derecho Debilitar las posiciones de ellos Y tratar de distorsionar La realidad salvadoreña Para 1980 Ocurre algo que todos los salvadoreños Recordamos El asesinato de Monseñor Romero Todo esto Siempre acumulándose En contra de la guerra Que se libra En contra del pueblo salvadoreño El gobierno de los Estados Unidos Para 1980 Yo recuerdo que Empieza dando Los primeros 5 millones de dólares Para ese año En ayuda militar Y subiendo como alrededor De unos 10 asesores militares Para el 80 Para el 81 La ayuda militar Si mal no recuerdo Llega a los 250 millones de dólares Y con alrededor de 50 soldados estadounidenses Como asesores Para 1982 83, 84 Los niveles de ayuda Son alrededor de los 700 millones de dólares por año Esto es, diríamos Tenemos el equivalente A estar gastando En apoyo militar Para el gobierno salvadoreño El equivalente De unos 2 millones y medio de dólares por día Todo esto Sirviendo para el soporte De la dictadura militar Del ejército De las clases dominantes En contra del pueblo salvadoreño Después de 12 años de guerra En El Salvador Dejando atrás Alrededor de 75 mil Muertos Varios miles de desaparecidos Con un millón y medio De salvadoreños Que tuvieron que abandonar el territorio Y refugiarse en otros países Aquí en Estados Unidos Estamos alrededor de Aproximadamente Un cuarto de millón De salvadoreños Los cuales todavía No se nos han Reconocido Como Como refugiados En 1983 Yo trabajaba Para una iglesia Un reparto de comida Simplemente porque Le repartía comida A las personas Dejando recursos Me secuestraron En el 83 Me violaron Frente a mis hijos Me torturaron Miren como me hicieron Los dedos Me torturaron A uno de mis niños Que en aquel entonces Tenía casi 5 años Entonces Son impactos bien fuertes Que me obligaron A salir de El Salvador Aunque de hecho Está yo No me he olvidado De El Salvador Porque yo soy Salvadoreña de corazón Hasta la muerte Y de hecho Tengo que estar aquí En los Estados Unidos Para que mi gente O mi pueblo Pueda sobrevivir Porque la obligación Nuestra aquí en los Estados Unidos Es reconstruir El Salvador Y esa es tarea de todos No solo A pesar de las constantes luchas Por subsistir La comunidad salvadoreña Encontramos momentos En los que continuamos Disfrutando nuestras tradiciones Nos encontramos aquí Como una familia Nos sentimos contentos Y estamos reunidos aquí Somos Y venimos De diferentes partes Del país Del Salvador También habemos otros salvadoreños Que madrugamos A las 3 de la mañana Para ir a agencias de empleo Para conseguir trabajos temporales Sin prestaciones sociales Y con sueldos muy bajos En las que en definitiva Solo se benefician Los dueños de las agencias Bueno y esta ha sido la canción Que acaba de escuchar Con nada más El sabor latino Vamos ganando la paz Una paz que se encontró Y que se sigue luchando Por el bienestar De un pueblo Que es El Salvador Esperamos que les haya gustado Y si usted Que opina De nuestra formación Nos puede llamar Al 627-3800 Y al mismo tiempo Darnos sus anuncios A través de nuestro punto de al Tenemos una información Que se acaba de realizar En El Salvador Desde San Salvador El Salvador Entre el gobierno Y las fuerzas guerrilleras Del FMLN Hicieron un tratado Esta semana Donde dijo el coronel Emilio Que no estaba De acuerdo Bueno este es Yo trabajo aquí En esta radio Que es WMFO 91.5 Que es el programa De triunfo latino Hecho para La comunidad nuestra Salvadoreña Centroamericana Y latina en general En toda la área Desde un principio Para la administración Reagan Los refugiados Salvadoreños Eran un problema En este país Debido a que La administración Norteamericana Era la principal Impulsora De la guerra En nuestro país Se negó Durante años El reconocimiento Del estatus De refugiado A los miles De salvadoreños Que huíamos De la situación De guerra De nuestro país Naturalmente Con la llegada De Bush Hubo una Una variante Principalmente La agudización De la violación A derechos humanos De nuestro país Recordemos Que en 1989 El 16 de noviembre Precisamente Seis jesuitas Eran víctimas Prácticamente De la barbarie A través de uno De los escuadrones Élites Del ejército Salvadoreño Debido a ello Naturalmente Hubo más presión Del congreso Norteamericano A que se reconociera El estatus De refugiado De los salvadoreños Debido a eso Creemos nosotros Que el departamento De estado No podría Seguir diciendo Que ignoraba La situación De violación De derechos humanos En El Salvador Ya que Los ocho años Anteriores Cada vez Que un salvadoreño Aplicaba por asilo Político Ellos respondían Que ignoraban Que en El Salvador Se violara Derechos humanos Y que los salvadoreños Éramos refugiados Económicos En este país Creemos que La agudización La ofensiva militar De 1989 Vino a terminarlo De convencer Que la situación Era otra Que había realmente Una guerra civil Que había violación De derechos humanos Y que precisamente Debido a eso Aprobaron la ley La cual Permitió a los salvadoreños Obtener un permiso De trabajo Permitió a los salvadoreños Evitar ser deportados A un país Que ha quedado Depastado por la guerra Fue siempre voluntad Del pueblo salvadoreño A través de sus organizaciones Que lo representaban El buscar La solución Al problema salvadoreño A través de la vía pacífica Sobre esto Hay muchas propuestas A lo cual siempre El gobierno De los Estados Unidos Apoyando al gobierno Salvadoreño Hicieron oídos sordos Sin embargo Después de A los ocho Y ahora que la guerra Está terminando El gobierno de Estados Unidos Está empezando a hacer Noises About deporting Salvadoreños Y no solo Noises One of the untold stories About the Rodney King verdict And the burning and riots That followed in The rebellion That followed in Los Angeles Is that the first thing That the L.A. Police Department Did was to go into Los Angeles And round up Tens of thousands Of Salvadorans And other Central Americans In factories Where they were working And ship them out of the country Without any legal process In violation of laws That the city council Had passed Saying that this was A sanctuary Basically that L.A. Was a sanctuary city For salvadoreños It was a totally Outrageous, illegal And typical act For the immigration And naturalization service Salvadoreños everywhere Look at examples like that And say I'm really in trouble My life is not very stable Este proceso de paz Que ya se cristalizó En la mesa de negociaciones Firmado por ambas partes Aún en El Salvador No es una realidad Los asesinatos Las personas asesinadas Desaparecidas Continúan Hace poco fue ametrallada La casa de un funcionario De una oficina De derechos humanos Hay incumplimiento Por parte del gobierno De los acuerdos Firmados en la mesa Todo esto viene A afectarnos también Como salvadoreños Aquí en Estados Unidos En el sentido De que el gobierno De los Estados Unidos Está pendiente Una deportación Sobre nosotros A partir del 30 de julio De 1993 Siendo el gobierno De los Estados Unidos Quien financió Y mantuvo El proceso de guerra Salvadoreño En contra del pueblo Creemos de que no tiene No debería Ni tiene la autoridad moral Como para decirnos Cuando debemos de irnos Si la situación En El Salvador Aún no está bien clara Además de eso Para nosotros Los salvadoreños Deberíamos de ser Nosotros mismos Quienes decidamos El momento En el que Ya la estabilidad De nuestras vidas Esté recuperada Y creamos conveniente Regresando